Buen día, nuevamente jóvenes, vamos a continuar con este séptimo módulo del curso de mecánica de fluidos 1, donde estamos evaluando un balance de cantidad de movimiento lineal. Ya hemos expresado la ecuación general y la hemos aplicado a diferentes casos, todos ellos dentro de la suposición de transitorio. Yo le acabo de llamar esta ecuación, ecuación general de balance de cantidad de movimiento lineal. ¿Qué restricción tiene el número de entradas y salidas? Debe ser discreto. Así como en el caso de esta figura tenemos una entrada y una salida, la forma más general incluiría... Esta sería la ecuación realmente general, o estos dos términos estarían incluidos dentro de esa integral. Acá usamos sumatorias para indicar que son discretas las entradas y salidas. Así que, una vez aclarado eso, esta ecuación, que es la última que vimos en la grabación anterior, es válida para un proceso estacionario, un sistema que no se está desplazando, una región que no se está desplazando, donde hay una sola entrada y una sola salida, y esas dos interacciones de masa en condiciones estacionarias deben tener el mismo flujo de masa. En otro caso, flujos sin fuerzas de cuerpo o sin fuerzas de superficie. Esto no es muy común, pero si ese fuese el caso, no habría ninguna de estas y la variación de la cantidad de movimiento del volumen de control sería... ...cosa o consecuencia exclusiva de lo que ocurre con el flujo. Vamos a pasar directamente a este ejemplo. Dice la figura muestra una reducción de área cuyo volumen interno es .2 metros cúbicos y cuya masa es de 25 kilogramos. Determine la fuerza total que tiene que ser proporcionada por los soportes del reductor para mantenerlo en reposo. El fluido de trabajo es gasolina líquida, nos dan una gravedad específica de .72, y el proceso se puede considerar estacionario. Desprecie cualquier transferencia de calor y cualquier pérdida de energía mecánica. Vamos a suponer que esta reducción de área está expuesta a la atmósfera. Entonces, acá vamos a tener un tornillo, dos tornillos, tres tornillos y cuatro tornillos. Nos dan el diámetro de entrada, .4 metros, y el diámetro de salida es la mitad. Nos dan el volumen interno, .2 metros cúbicos, eso se refiere al volumen ocupado por la gasolina. Nos dan el peso de la estructura de esta, pesa 25 kilogramos, solamente la reducción de área. Así que tenemos el diámetro a la entrada, el diámetro a la salida, velocidad de entrada, presión de entrada, gravedad específica de la gasolina, volumen de la reducción y la masa de la reducción, y queremos las fuerzas de reacción que deben actuar en estos soportes en forma de tornillo. Vamos a suponer condiciones estacionarias, la estructura no se está moviendo, y la gasolina se comporta como incompresible. Los vectores velocidades actúan en la dirección X, tanto a la entrada como a la salida, y vamos a definir nuestro marco de referencia. Es importante siempre que definamos nuestro marco de referencia. No hay transferencia de calor, no hay un dispositivo de potencia entre la entrada y la salida, y vamos a despreciar pérdidas de energía mecánica entre la entrada y la salida. Vamos a suponer factor de corrección de la energía cinética igual a 1, y factor de corrección de la cantidad de movimiento beta también igual a 1. ¿Qué debemos hacer? Debemos primero seleccionar nuestro volumen de control. Y vamos a seleccionar nuestro volumen de control. Y esto es arbitrario, así que vamos a hacerlo, eso sí, usando como límite los soportes. Al final lo que nos interesa son las fuerzas en los soportes. Y yo debo tener acá un volumen de control bastante bien dibujado. Así que aquí está nuestra región de estudio. ¿Qué fuerzas debemos considerar? Acá tenemos en esta dirección una fuerza de presión atmosférica. Vamos a llamarle fuerza de presión atmosférica 1. Y acá tenemos, y esto, vamos a llamarle Y1. Y esta es una fuerza de presión atmosférica, Y2, que actúa en esta dirección. Decíamos en el módulo 3, que las fuerzas de presión siempre actúan en una dirección que van a intentar comprimir el volumen de control. Acá tenemos una fuerza de presión atmosférica en X1, que la vamos a combinar con esta región. Y esta región están expuestas ambas a la presión atmosférica. Y del lado de acá tenemos aquí y acá una fuerza de presión atmosférica en X, que la vamos a llamar 2. Esas son las cuatro fuerzas de presión atmosférica que debemos considerar, pero no son las únicas fuerzas de presión. Acá tenemos una fuerza de presión 1 y acá tenemos una fuerza de presión 2. Además, tenemos reacción en X de los tornillos y también tenemos reacción en Y de los tornillos. Estas serían todas las fuerzas de presión atmosférica que actúan sobre la región seleccionada. Ahora, ¿qué fuerzas de cuerpo tenemos que considerar? Tenemos el peso de la gasolina y el peso de la reducción. Y esto contabiliza todas las fuerzas que debemos considerar. ¿Y por qué queremos esas fuerzas? Nuestra incógnita son las reacciones. Entonces, si fuésemos a hacer balance de cantidad de movimiento en X, definiendo X hacia allá y Y hacia allá. En condiciones estacionarias diríamos que 0 es igual al flujo de masa en 1 por la velocidad en 1. Este es el flujo de masa de entrada por la velocidad de entrada y la velocidad de entrada va en la dirección X positiva. Así que esto sería V1. Menos el flujo de masa en 2. Es un flujo de masa de salida negativo. ¿Y qué dirección lleva el vector velocidad en 2? También lleva dirección X positiva. Más las sumatorias de fuerzas que actúan en X. Tenemos la fuerza de presión 1 menos la fuerza de presión en 2. Más la fuerza de presión atmosférica 1 en X menos la fuerza de presión atmosférica en X, 2. Más la reacción en X. Suponemos que esta fuerza actúe en esta dirección. No lo sabemos. Y esto representa nuestra ecuación de balance de cantidad de movimiento en X. Donde el flujo de masa en 1 tiene que ser igual al flujo de masa en 2 para satisfacer la condición de estacionario. La pregunta es ¿qué conocemos y qué no conocemos de esta ecuación de balance de cantidad de movimiento? Veamos. Veamos. Tendremos suficiente información para encontrar el flujo de masa. El flujo de masa en 1 es igual a densidad por velocidad 1 por el área 1. La densidad o el fluido es gasolina, así que la densidad es 720 kilogramos por metro cúbico. Recordando que nuestra densidad de referencia es la densidad del agua a 4 grados Celsius, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. La velocidad 1 es 3 metros por segundo y el área 1. Así que acá tenemos esto y tenemos esto como dato. Si conocemos el flujo de masa en 1, conocemos el flujo de masa en 2. La velocidad de 2. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad de 2? Pues no es un dato del problema, pero sí sabemos. Así que la velocidad de 2 es igual a la velocidad de 1 por el área 1 entre el área 2. Y esto va a ser igual a B1 por D1 al cuadrado entre D2 al cuadrado. Y la relación de diámetros es 2 a 1. Así que la velocidad de 2 es 4 veces la velocidad de 1. Por lo tanto, la velocidad de 2 debe ser 12 metros por segundo. Así que esto ya lo tenemos. Fuerza de presión 1 es igual a P1 por el área 1. La presión 1 es un dato y el área 1 la podemos obtener a partir del diámetro. La fuerza de presión 2 es igual a la presión 2 por el área 2. Esa presión solo actúa sobre esta pequeña región que está definida con el diámetro 2. El área 2 la podemos encontrar, pero no tenemos como dato la presión de 2. Ahora, ¿cómo podemos hacer para encontrar la presión de 2? ¿Qué herramienta tenemos disponible para determinar la presión en 2? Balance de masa nos ayudó a encontrar la velocidad en 2. El otro principio fundamental que tenemos a mano es balance de energía. Así que se aplicamos balance de energía entre 1 y 2. Ya este, hemos dicho que lo tenemos. Así que H de la bomba menos H de la turbina más P1 entre Rho por G más V1 al cuadrado entre 2G más Z1. Debe ser igual a P2 entre Gama más V2 al cuadrado entre 2G más Z2 más las pérdidas que hay entre 1 y 2. Pero el problema nos dice que despreciemos pérdidas de energía mecánica. El ducto está orientado horizontalmente. No hay turbinas ni hay bombas. Por lo tanto, de aquí podemos despejar P2 es igual a Rho por G por Rho. P2 es igual a P1 más Rho por V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado dividido entre 2. Y P1 es conocido, la densidad es conocida, V1 y V2 son conocidas. Así que no hay problema para encontrar la presión en 2. Así que este término podemos definirlo. Ahora debemos comparar las fuerzas de presión atmosférica. Tenemos la fuerza de presión atmosférica en X1 menos la fuerza de presión atmosférica en X2. ¿Qué tienen en común? Estas dos tienen presión atmosférica multiplicado por un área. Vamos a llamar el área atmosférica 1 menos el área atmosférica 2. Ahora tenemos que decidir qué tanto está expuesto a la presión atmosférica en la región 1 y qué tanto está expuesto a la atmósfera en la región 2. Así que veamos. Vamos a suponer que toda el área de aquí hasta acá lo vamos a llamar A1. De tal manera que el área atmosférica 1 va a ser igual al área 1 menos... No, esto no lo podemos llamar área 1 porque área 1 ya lo habíamos definido de otra manera. Entonces, vamos a llamarlo de otra manera. Vamos a llamarle el área normal a X. Eso se refiere a toda esta área normal al eje X que va a ser igual a esta área normal al eje X. Entonces, de aquí sí podemos deducir que el área expuesta a la atmósfera en 1 es igual al área normal en X menos el área 1. Si le quitamos esta área, el área total nos va a quedar la parte que está expuesta al atmósfera. Y el área expuesta a la atmósfera 2 es igual al área normal en X menos el área 2. Así que si sustituimos esto acá, esto es igual a la presión atmosférica multiplicado por área en X menos A1. Más o menos, perdón, área en X menos A2. Y estas áreas en X se van a cancelar y podríamos entonces concluir que... Esta es la contribución de la presión atmosférica a nuestro volumen de control. Y no importa si observamos esta última ecuación, no importa qué tan alto, seleccionemos nuestro volumen de control. Siempre y cuando esta pared tenga la misma forma que esta y la misma área, no debemos tener ningún problema. Así que ya tenemos una expresión para esto en función de la presión atmosférica. Que todos los que tienen un ganchito, quiere decir que lo podemos... tenemos información para calcularlo. La única incógnita en esta ecuación es la componente X de la reacción. Así que con eso encontramos la componente X de la reacción. Pero necesitamos la fuerza neta, así que también necesitamos determinar lo que ocurre en Y. Así que ahora tenemos que hacer balance de cantidad de movimiento en Y. En condiciones estacionarias, esto es 0. Acá esto lo habíamos llamado fuerza de presión atmosférica Y2. Y esta es la fuerza de presión atmosférica Y1. W gasolina. W reducción. Aquí tenemos una reacción en Y. Esto es igual a... Fuerza de presión atmosférica Y2 sería igual a la presión atmosférica por el área normal a Y. O el área cuyo vector normal es paralelo a Y. Esa sería... Esta fuerza. Ahora, si esto está expuesto a la atmósfera, siempre hemos despreciado los efectos de la elevación en la... presión atmosférica. Así que, en realidad, esta fuerza es igual a esta fuerza y se cancelaría. ¿Y qué debe compensar, entonces, la reacción simplemente... El peso de la gasolina y el peso de la estructura. El peso de la gasolina es igual al volumen por la densidad por la gravedad. Y esta es la densidad de la gasolina, que es 720. Así que, es muy sencillo encontrar la reacción en la dirección Y. Así que, ahora, solamente es cuestión de sustituir los valores. Parece un problema sencillo, pero hemos tenido que recurrir tanto a balance de masa como a balance de energía, que son conceptos de un módulo previo para poder resolver las incógnitas que teníamos en nuestra ecuación de balance de cantidad de movimiento en X. Así que, aquí están mejor planteadas las fuerzas de superficie. El planteamiento es el mismo. Primero, acá tenemos balance de cantidad de movimiento en Y. Tenemos fuerza atmosférica inferior y superior que decíamos que se cancelaba. Y que la reacción solamente tenía que compensar el peso. Así que, la reacción en Y tiene que ver con el peso de la estructura y el peso de la gasolina. La pregunta es, ¿qué cambiaría en esta respuesta si el fluido hubiese estado sumergido en agua? Vamos a suponer que la estructura o la reducción hubiera estado sumergida en otro fluido. ¿Cómo varía el análisis si el fluido está sumergido en agua? Queremos que esa pregunta sea discutida en el foro. Balance de cantidad de movimiento en X, flujo de masa, velocidad 1, velocidad 2. Esto decíamos que balance de masa nos permitía encontrar la velocidad de 2. Entonces, las fuerzas de presión atmosférica, la parte de 1 que está expuesta a la atmósfera es AX. Eso yo lo había llamado ANX menos A1. ANX menos A2. Así que, la fuerza de presión atmosférica, entonces, se reduce a, estos dos se van a cancelar y solo queda P atmosférica por A2 menos A1. De la manera que está planteado aquí, tenemos P1 menos presión atmosférica y P2 menos presión atmosférica. Así que, podemos usar P1 manométrica y P2 manométrica. Esta es otra manera alternativa de evaluar las fuerzas de superficie. P2 decíamos que, o el V2 lo encontrábamos por balance de masa. Y la presión en 2 tenemos que buscarla por balance de energía. Esto es ecuación de Bernoulli. Acá está la presión de 2 despejada en función de V1. Aquí está la expresión que define la fuerza de reacción en X o despejando la reacción en X. Y de aquí es cuestión de sustituir los valores. Y los estudiantes deben verificar que este valor sea correcto. Y nuevamente volvemos a hacer la pregunta que cambiaría en el análisis si el fluido estuviera sumergido completamente en agua. Pero esa no es la única pregunta que me gustaría resolver. También me gustaría que consideráramos la posibilidad de que el volumen de control estuviera definido de esta manera. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos definido el volumen de control de esta manera? ¿Cómo obtenemos las fuerzas de presión atmosférica? Acá tendríamos una fuerza de presión atmosférica que actúa en esta dirección. Y acá tendríamos una fuerza de presión atmosférica en esta dirección. ¿Cómo obtenemos las componentes X y la componente Y de cada una de esas fuerzas de presión? También tendríamos que usar nuestros conocimientos de fuerzas sobre superficies curvas sumergidas para encontrar una componente X y una componente Y. Así que repito, la manera en que está definido el volumen de control requerirá de que utilicemos conceptos de fuerzas sobre superficies sumergidas. Por ejemplo, si esto estuviera sumergido en agua y definimos el volumen de control de esta manera, podríamos decir que la componente Y de la fuerza de presión es la fuerza de flotación. Y esa fuerza sería proporcional al volumen de la reducción. Y la componente X tendría que ser función de una presión promedio y un área proyectada en X. Esto suena un poco más complicado a la manera en que hemos resuelto nuestro análisis. Así que debemos, repito, ser cuidadosos a la hora de seleccionar el volumen de control. Así que los estudiantes tienen preguntas para contestar con respecto a este ejemplo y también deben verificar que estas sean las respuestas correctas. Por lo pronto vamos a concluir esta clase aquí. Y en la próxima clase resolveremos otro ejemplo y en ese caso sí concluiremos el módulo. Hasta la próxima, jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!